Nos conocimos bailando en un bar Tus piernas volaban, las sabías llevar A mí me gustaba como las movías Y juntos nos fuimos a ver notas Que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta como te vestís y como andás Me gusta tu pelo y tu cuerpo Me gustaría poderte bañar También secarte y volverte a enjuagar Es que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho nene Me gustas mucho ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular De verdad Solo Me gustas mucho Es que me gustas mucho ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular ¿Será que me gustas tanto? ¿Será que me gustas tanto? Que no puedo disimular Yeah, baby